Vaya Melisa Venga tomando pantalón, no puedes llevar bien los pies ¿Con pantalón? Vaya pato Venga pues Yo me quiero subir Don Nano me voy a caer Vamos Don Nano Chilita Ay no Me va en el brazo Si nos caemos De aquí Espera telazo Vaya pato Yo lo que le puedo decir es que Si nos caemos Está bien Pero el teléfono se va a perder Se va a mojar No está entre el agua Si pero el audio Listo Listo Uno Dos Uno Dos Y tres Dos 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 dale si vas a creer dale paqui dale dale que paso ay dios mio y los nanos como le vas a hacer allá como le vas a hacer yo como le vas a hacer yo si pero llévese la camara si cuidado que no se mueve ay si se puede 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 tienes un animalito si se lo viene una este ay asi cuando si Peine peinado en nalga, bien chévere la cara. Es el peinado librito. ¿Qué pasó? Peinado en nalga, hágase. ¿Pelo en nalga? Sí. Oye, Jolita, ¿pelo en nalga? Dice. ¡Hey, pato! ¡Hey, pato! Parece moto, moto. ¡Moto, moto! ¿Quién? Me gusta. Tan gordo me veo. Jamie, en serio. Tan gordo. No, 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 no. Esperate, esperate. No, 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 no. Me gusta. Me gusta. ¡Moto, moto! A ver, moto, moto. La cuaqui. Me gusta grande. La cuaqui. Me gusta gordo. Me gusta gordo. Gordo. Esto no. Cuaqui, a Celes. No. ¿Me le dice de moto, moto? Me gusta. Me gusta grande. Me gusta gordo. Me gusta gordo. Aparte las a todas. Ay, me perejo a vos. Ah, sí, dos. Dos, dos. ¿Quién es? Nosotros dos aquí. Nosotros dos aquí. Para los lados. Ajá. Ustedes están ahí. Ajá. Ustedes. Pero tiene que estar más grande. Más aquí. Y aquí, aquí, aquí. Por aquí. Por aquí. Y digamos que a quién vas a ver vos. A la Yami. ¿Ah? A la Yami. 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 Vaya. ¿Cómo que comienza? Me gusta. ¿Hasta aquí? ¿Y cómo va a escuchar? Yo. Dale. Me gusta grande. Me gusta grande. Me gusta gordo. Me gusta así, 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 así. Y así. La música. ¿Ah? La música. No sé a quién le pegué, pero le pegué a alguien. Ay, Dios mío. ¿Será que ya estoy viejo? Ya me dolió la columna o me dolió? Es que, por ejemplo. Vaya. Ya que estamos aquí reunidos. Me gustaría tener una plática más a fondo con ustedes. ¿Sobre qué temas hablamos? El tema que vamos a hablar es desde los inicios del canal. Praticamos un poco más detalladamente el canal. Cuántos años tiene. Y qué tanto ha sido el apoyo de los suscriptores. Y lo bonito que le hemos pasado aquí entre todos. Y cada quien va a pasar a dar su versión, lo bonito, o lo que le ha cambiado el canal, o los sueños que han tenido, o la diversión que han tenido, o los recuerdos que les han quedado. Perfecto. Perfecto. Ah, ya. Entonces. ¿Y Chimirri qué se hizo? ¡Chipilín! ¿Chimirín? 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 ¿Vení? Va, Chimirín lo vamos a sentar aquí. Porque él no se puede mojar ahorita porque está enfermito. No se puede mojar. No se puede mojar. Yo sí. ¿Ah? No. Eres el primero que tiene que caer. Va, Chimirín. Creo que Chimirín es el primer enterante. Sí. Va, Chimirín. Sentate aquí. No te vayas a caer, papá. Tranquilo, tranquilo. Desde el primero hasta el último. Así mero es. Desde el primero hasta donde hemos llegado. Chimirín. Vamos a hablar un poco de lo del canal. De Nano Nano. De los integrantes que han estado al canal. Lo bonito. Lo que le ha cambiado. Y los recuerdos que te ha dejado el canal. Vamos a hacer un... ¿Cómo se llama así? Un story time. No. Un story time. No. Una recordación de lo del canal. Porque creo que ya llevamos casi dos años. Casi tres. Casi, casi. Sí, porque vos ya llevas como dos. Que hay videos que... Solo yo llevo un año y medio. Que hay videos ahí que dice hace un año. Hace dos años ya. Que ahí vamos a llevar los tres años entonces. Ajá. Dos años y medio casi. Vuelan. Vuelan. Que rápido baja el tiempo. Vaya. Chimirín. Escuchaste lo que te dije. Vaya. Cuéntanos tu historia. Que te ha parecido el canal Nano Nano. Y que es lo que te llamó la atención ser parte del canal. Pero regresamos. Siguiente video. Es que me asusta a vos. Gracias.